Gregor Mendel fue un monje agustino, católico y naturalista. Realizó los primeros trabajos en genética. Inicialmente efectuó cruces de semillas, saliendo resultados de diferentes estilos y algunas de su misma forma. Formuló, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de guisantes, las hoy llamadas leyes de Mendel, que dieron origen a la herencia genética. Tipificó la apariencia externa de los guisantes, caracteres, y usó el nombre elemento para referirse a las entidades hereditarias separadas. Los elementos y caracteres se conocen hoy de forma universal con el término genes.